Buenos días, bienvenidos a este segundo día de ciclo de conferencias sobre filología y humanidades digitales. Les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy. Vamos a iniciar la mesa con la participación de Silvia Gutiérrez de la Torre, quien es licenciada en lengua y literatura hispánica por la Universidad Veracruzana y cuenta con un posgrado en humanidades digitales de la Universidad de Urzburg, Alemania y es bibliotecaria actualmente de iniciativas digitales y especialista en visualización de datos e investigación digital. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, espero que lo que les voy a compartir sea interesante para sus investigaciones, no he tenido la oportunidad de platicar con ustedes, entonces no sé lo que todos hacen, pero algunos sí y muchísimas gracias por organizar esto y por invitarnos. Muy bien, yo de lo que les voy a hablar es de una nueva moda que se llama Humanidades Digitales Espaciales, que creo que podría ser del interés de varios. Entonces, antes de empezar este recorrido, quisiera decirles dos cosas. Primero, de qué se trata este giro espacial o por qué de pronto todo el mundo anda así medio obsesionado con los mapas y también por qué este giro espacial ahora tiene este toque digital y qué es lo que nos trae este toque. Muy bien, entonces no sé si ya habían escuchado el término espacial turn, por ahí, durante la Revolución Mexicana y lo que se hizo, bueno, fue extraer dónde fueron esas batallas. Ahora, ayer creo que había personas muy preocupadas por la diapositiva que puso Paul Spence haciendo referencia a Alan Liu, diciendo que las humanidades digitales estaban sustituyendo la narrativa, había, o sea, como que hay esta idea de que la va debunker. Y acá, esta es una prueba de lo contrario, aquí es una manera de que la narrativa se enriquece con estas formas de representar la información. En este caso específico, fue muy bonito que cuando se le presentó el proyecto a Lina, Lina dijo, ay qué padre, yo tengo grabaciones de los revolucionarios, se las damos y entonces pudimos relacionar las grabaciones de los revolucionarios con las batallas, etcétera. Entonces, ahora puedes ver una batalla y escuchar la voz de alguien que estuvo en esa batalla y es muy… o sea, realmente a mí sí me sacó así la lagrimilla porque me interneció muchísimo tener en mis oídos esa voz de una persona que ya no está con nosotros y que estuvo en esas cosas que leí en mis libros de historia de la primaria, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero decir es que las humanidades digitales van a ser tan humanas como nosotros las volvamos, ¿no? O sea, también ese es nuestro trabajo y por eso me gusta más el nombre en español que en inglés porque humanidades va adelante de digital, ¿no? Digo, eso es una coincidencia de cómo se construyen las lenguas, pero aún así me gusta más. Entonces, bien, esa es otra manera de cómo dar acceso a tus colecciones a través del mapa. Y una última que también vamos a desarrollar en el Colegio de México es la del mapeo de personas, ahora ya no de libros sino de investigadores. Este es un proyecto que llevé a cabo con Elika Ortega que se llamó Mapache de… y entonces ahí lo que hicimos es preguntarle a la gente que se sentía humanista digital, que nos dijera pues por qué se sentía humanista digital y qué preguntaba y entonces hicimos un mapa para ver dónde estaban los que se autonomizaban humanistas digitales. Entonces, como pueden ver, pues lo que hicimos así en español, o sea, no quienes se consideraban digital humanists, sino quienes se consideraban humanistas digitales. Entonces, había muchos en Europa y tal y eso, pues este mapa es una manera de encontrar también colaboradores, ¿no? O sea, tal vez tú estás en una región y no sabías que en la Veracruzana hay varios humanistas digitales o que en Oaxaca hay varios, que en el Colmich hay otros, etcétera, ¿no? Entonces, otra manera de que la puesta en mapa nos permite crear vínculos. Esos datos se los dimos a este proyecto de Granada que también habló ayer Carmen, Green UGR, tienen un mapa de ciencias sociales y humanidades digitales, entonces ahí no solamente tienen investigadores sino proyectos, centros, entonces esa es otra manera, nada más que no está muy actualizado. Bien, el segundo punto que quería tratar, ahora ya vimos colecciones, este es el de docencia, de qué manera las humanidades digitales espaciales pueden ser utilizadas en clase. Hay una escuela de humanidades digitales de verano que normalmente tiene lugar en Leipzig y ahí David Reisley, que también vino acá a México y esperamos que venga otra vez, dio un taller sobre humanidades digitales espaciales y lo que él hizo fue que le pidió a sus estudiantes que estaban ahí en la escuela de verano en Leipzig, que salieran a las calles y le tomaran foto a todos los carteles que veían y que registraran cuál es el idioma que estaba ahí representado. Entonces, lo que él quería ver era la diversidad lingüística en los carteles de las calles de Leipzig. Este es un proyecto que él ya tiene desde hace mucho en Beirut y ahora lo estaba replicando acá. Y realmente con una herramienta muy sencilla que se llama Fulcrum App, que nada más la bajan en sus celulares y pueden tomar fotos y añadir los metadatos, fue que hizo este mapa de todos estos lugares en los que había… ¿cómo se llaman? Anuncios, exacto, y entonces pudieron ver qué tan pocho o no es Alemania, y qué palabras son las que aparecen más, así como Wonderful o Star o así. Y esto podría ser un proyecto interesante también para la gente de lingüística, que no sé si hay aquí. Y además, algo muy bonito es que Reisly compartió sus datos, o sea, los extrajo todo, anonimizó el nombre de los participantes, porque eso es algo que hay que tener mucho cuidado, así como las cuestiones éticas y las compartió en esta plataforma que se llama Cenodo, que es algo muy inteligente de hacer porque además te permite mantener métricas y que te citen. Entonces, pues sí estás compartiendo tus datos, pero pues sí costó trabajo crearlos, entonces pues es una nueva manera que esperemos que Conacyt cada vez reconozca más, que pues crear bases de datos es algo muy rico y que debería de ser reconocido. Pero bueno, aquí tiene incluidas ciertas métricas, como cuántas veces ha sido tuiteada esta base, etc. Y es indizada además en otros cosechadores, como OpenAire. Muy bien, y como les decía, esto es parte de un proyecto de DJ Reisly más grande, que se llama Mapping Linguistic Diversity o así, y lo hace en diversas ciudades. Y entonces él como que quiere ver el inglés, qué tanto permea, en qué barrios, de qué ciudades hay más anuncios en árabe, por ejemplo en Beirut y más en francés, etc. Y bueno, aquí también es como para decirles a ustedes, si dan clases, que no desaprovechen a los Minions que tienen en curso, o sea, si tienen tanta gente y les piden a todos hacer cosas bien distintas, en lugar de sumar, hacer un proyecto en el que todos trabajen en un mismo objetivo, y se pueden hacer cosas muy, muy bonitas. Ernesto Preni es experto en eso, ya les contará cómo ha usado él a sus Minions. Entonces, creo que esta es otra oportunidad de las humanidades digitales, de dejar de hacer proyectos aislados, sino tratar de sumarlos. Y eso es lo que hemos hecho en las clases en el Colegio de México, por ejemplo, cuando les enseñamos a utilizar la herramienta Time Mapper, les pedimos que identificaran todas las agresiones a la prensa en el 2017, para ver en qué regiones de México había habido más agresiones a la prensa, en qué fechas y como son científicos sociales, pues que trataran de identificar patrones. O sea, como por qué habrá sido que en mayo del 2017 hubo más agresiones en Veracruz, o así no, que tiene que ver con cierta coyuntura o no. Y también lo mismo se hizo con los datos que vienen en el portal del Gobierno de México, datos.gov.mx, que si bien ellos ofrecen portales para que tú los explores, visualmente y geográficamente, no siempre nos dicen las cosas que queremos saber. O sea, por ejemplo, este es el portal de transparencia que te permite ver en qué se ha ido el dinero. Y entonces aquí tú lo puedes filtrar, dices, ah, quiero ver en qué se fue el dinero de la Ciudad de México para educación pública. Ahí van a ver que gran parte se fue al anexo de la biblioteca Daniel Cosío Villegas, pero bueno, también ha habido otros proyectos y ya, pero pues es muy tedioso ir punto por punto. Cuando di la clase de visualización geográfica, les enseñé a utilizar Fusion Tables de Google, y aquí podemos ver, hice un heatmap de a dónde, o sea, lo más rojo es la mayor cantidad de dinero. Entonces ahí pudimos ubicar que una cantidad ridícula de dinero se fue para una carretera que está por allá, por Jalisco. Y entonces, y eso es algo que te permiten también los mapas, como tener una visión, una vista de pájaro sobre los elementos y los puedes organizar de la manera que tú quieras. O sea, ya que tienes los datos, tú puedes indicar cuáles son los parámetros que quieres utilizar. Entonces, eso es en cuanto a cómo humanidades digitales pueden ser utilizadas en la docencia, cómo te dan, enriquecen tus datos, no solamente los visualizas, sino que son nuevas cosas, una vez puestas en mapa. Y por último, quisiera hablar de aplicaciones de esto en la investigación. Voy a hablar del ejemplo que conozco más, que es el de mi tesis de maestría, porque fue el que me ocupó más tiempo, pero es nada más como para utilizarlo de muestra para cosas que se pueden hacer en las investigaciones propias. Entonces, por ejemplo, este es un libro que hizo una bibliotecaria muy clavada que se llamaba Alicia Perales Ojeda, que se fue a todos los archivos para ver cuáles eran las asociaciones literarias de México en el XIX. Entonces, hizo tablas y tablas de las asociaciones literarias y a mí me causaban un poco de estrés ver las tablas y yo quería como entender el sentido. Entonces, gracias al cielo, la enciclopedia de la literatura mexicana digitalizó ese libro y lo plasmó, bueno, o sea, lo transcribió. Y entonces, yo pude extraer más fácilmente esa información y ponerla en un mapa. Entonces, como les decía, los mapas no solamente muestran las existencias, sino las ausencias y fue muy claro en dónde no ha habido o dónde no había registro de asociaciones literarias. Por ejemplo, les puedo mostrar a los investigadores que hay una gran ausencia de las Baja Californias, no tenemos información de si la gente se reunió o no ahí, también tenemos grandes ausencias de Quintana Roo, etcétera. Entonces, este es… y bueno, por supuesto, mucho más información sobre la Ciudad de México y también sorprendentemente mucha información de Yucatán, que es algo que yo no sabía que hubiera tantas asociaciones literarias en el siglo XIX y también cuestiones de patrones de tiempo. Entonces, como en qué años fue en los que se establecieron más asociaciones que curiosamente fue durante el porfiriato. Entonces, la paz porfiriana también permite que haya asociaciones en ese tiempo. Otro proyecto en el que está la biblioteca asesorando es con la Enciclopedia de la Literatura Mexicana, justamente ellos tienen ya muchísimos datos, muy bien organizados, pero falta como sacarles jugo. Y aquí es que ellos tienen… cuáles han sido las traducciones que se ha hecho de la literatura mexicana a otras lenguas, ¿no? Entonces, nosotros queríamos entender cuáles son las lenguas o cuáles son los países que han traducido más la literatura mexicana. Y aquí es maravilloso saber que ellos no consideran literatura mexicana solo lo escrito en español, sino también las lenguas que están en este territorio, ¿no? Entonces, es como qué traducciones han habido del náhuatl, del maya, etcétera. Y aquí lo interesante es que además se puede filtrar. En este ejemplo están viendo todas las traducciones que se han hecho del género poesía. Entonces, y eso se puede contrastar para ver a los franceses, al parecer les interesa más la poesía que la narrativa o así. Y además saber en qué años son en los que han hecho más traducciones y todos los datos se pueden descargar, además, ¿no? Entonces, tú puedes crear los filtros y descargar los datos de ese filtro. Acá hay otro ejemplo. Estas son todas las traducciones que se han hecho al inglés. Entonces, también fue interesante observar que las traducciones al inglés no solamente se hacen en Inglaterra y en Estados Unidos, sino que en España hay muchos editoriales que publican traducciones al inglés, etcétera. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Y para los que están acá de clásicas, pues también hay proyectos muy interesantes de investigación. Por ejemplo, el Pelagos Project tiene esto sobre las historias de Herodoto. Y entonces puedes ver cuáles son los lugares mencionados, cuáles son los que… cómo va la progresión, o sea, cuándo dejan de hablar de Egipto para empezar a hablar más de Italia, etcétera. Entonces, es un proyecto muy interesante y además ellos han creado Nomenclator, que era esto que les decía, estos diccionarios de lugares con nombres de lugares que pues ya no existen, que sería excelente que se hiciera con los lugares en México, o sea, ya tenemos alguien que está trabajando con crónicas, entonces seguro ahí hay muchos nombres de lugares que ya no se llaman así en este territorio. Y por último, bueno, dos ejemplos y ya. Este es un proyecto de Gabriela Suedt, que está aquí en México, pero es argentina, y ella lo que ha hecho es poner en el mapa los lugares de la narración. Entonces, como la literatura argentina sobre qué lugares habla. Y lo interesante es que ella lo está haciendo colaborativamente, tiene este formulario en el que tú puedes decir, ay bueno, yo acabo de leer tal libro de Borges y trata sobre estos lugares, y pasas los puntos geográficos y todos se van sumando en un mapa, en el que pues puedes filtrar cosas por autor o por género también, o sea, los cuentos, la crónica, el relato, de qué lugares de Buenos Aires específicamente está hablando. Y esto da también otra idea de cómo se pueden hacer investigaciones, no solamente ser el experto en la preposición por durante el medievo, sino intentar ver como quiénes son todos los expertos de todas las preposiciones y tratar de sumar, y si se puede pues poner en mapa. Y por último, un proyecto que se me hace, o sea, a mí me llega mucho, se me hace muy bonito, es este de cuentos folclóricos irlandeses, que de nuevo muestra cómo una serie de profesores muy inteligentes de primaria, se les ocurrió encargarles la tarea a sus niñitos de que fueran y preguntaran cuentos, así a los viejos, ¿no?, de cada lugar. Entonces, ahí tienen a todos los niños escribiendo los cuentos que les contaban los ancianos. Y digitalizaron todos esos cuentos y pidieron a la comunidad que los transcribiera, les dieron clases de transcripción, bla, bla. No, digo, no tenían que darles mucho porque pues eran de los años 30, o sea, la forma de escritura no era muy diferente. Y entonces han transcrito todos esos cuentos y han estado agregándoles metadatos. Entonces, puedes ver cuáles son los cuentos de terror, cuáles son los cuentos de hadas, los personajes que aparecen, hay personajes recurrentes en el folclor irlandés. Y entonces, ha sido algo muy bonito, como lo que hablaba ayer Paola Ricaurte, de tratar de no solamente hacer cosas dentro de la academia, sino romper un poquito esas barreras e involucrar a la comunidad, que obviamente le va a interesar, o sea, bueno, yo no sé, pero cuentos, a quién no, ¿no? Y entonces, esto es todo por mi parte, solo quería dar como un panorama de qué hay. También, en la biblioteca Daniel Cosio Villegas estamos abiertos para asesorías, si quieren apartar una, solamente tienen que escribir a sgutierrez arroba colmexmx y se les pueden dar asesorías y también estamos dando constantemente cursos en estas áreas, por si quieren, y en el Congreso de Humanidades Digitales seguramente va a haber talleres relacionados con Humanidades Digitales y Espaciales. Así que espero que nos acompañen. Gracias. Pues muchas gracias Silvia, yo creo que todos los ejemplos que ha dado sobre aplicación y sobre difusión de resultados de investigación mediante el mapeo, ha sido bastante sorprendente, bastante revelador, cómo estos resultados pueden transformarse en datos que pueden mirar en cualquier parte del globo. Y eso obviamente daría mucha proyección a la investigación y sobre todo ayudaría a crear redes de colaboración entre especialistas del mismo campo, recurrimos a Carolina que está aquí, los especialistas de clásicos, Claudia también, que está por acá, creo que puede ser otra forma de mirar la investigación. Y bueno, con esto te agradezco mucho Silvia que estés aquí y quisiera presentarles a nuestro siguiente ponente que es el doctor Ernesto Priani Saizo, quien es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UNAM. Él realiza sus estudios de doctorado en filosofía, también en la facultad, recibiéndose con una tesis sobre la historia de las formas subjetivas del placer. Su trabajo conjuga el estudio de la filosofía del Renacimiento, particularmente el Renacimiento Florentino, con la problemática de la historiografía, de la historia, de la filosofía y la exploración de la utilización de dispositivos tecnológicos para la investigación en humanidades. Es director del proyecto de edición y laboratorio de investigación digital, Biblioteca Digital del Pensamiento Novo Hispano y del grupo académico Marsilio Ficino. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Brown en Estados Unidos, la Universidad Javeriana de Colombia y la Universidad de Roma III. Ha publicado los libros del placer, magia y hermetismo y de espíritus y fantasmas. De manera reciente coordinó la traducción y la publicación de las 900 tesis de Pico de la Mirándola, primera traducción al castellano. Ha publicado numerosos artículos sobre filosofía del Renacimiento y humanidades digitales. Es vicepresidente de la red HD, Humanidades Digitales, y miembro de la Alianza de Organizaciones de Humanidades Digitales, el grupo global Outcook Digital Humanities y el Virtual Humanities Lab de la Universidad de Brown. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias. Qué bueno que estamos aquí para hablar de filología y humanidades digitales. Qué bueno, es un tema que a mí me apasiona. Y yo lo que quiero hacer con ustedes es una breve reflexión que parte de una premisa quizás muy sencilla, porque termina por ser evidente y al mismo tiempo personalmente siempre produce sentimientos muy duros, que consiste en lo siguiente. Las publicaciones digitales, las ediciones digitales envejecen, envejecen muy rápido y además envejecen de una manera completamente distinta a como envejecen en el papel, mientras que en el papel incluso llegan a adquirir un valor superior conforme pasa el tiempo o parece que no pierden ni se desgastan las publicaciones digitales, si de alguna manera se degradan muy rápido. La Biblioteca Digital del Pensamiento Novo Hispano tiene 10 años, hemos publicado 21 obras en 4 colecciones y en ella concurren 3 proyectos. El proyecto original de la Biblioteca Digital del Pensamiento Novo Hispano, que ahora explicaré un poco en qué consiste. El proyecto de escritos de mujeres, que es el que ha estado alimentando de manera más importante, de forma reciente, la biblioteca. Y un proyecto personal que se llama Telúrica Guatemala Tensis, que es un proyecto de investigación de un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras que consiste en textos sobre terremotos en Guatemala, textos novispanos sobre terremotos en Guatemala, para que vean que se puede llegar a cosas verdaderamente puntuales. Y más o menos en estos 10 años, por lo menos unas 50 personas han formado parte, o se han formado dentro de la Biblioteca Digital del Pensamiento Novo Hispano, aprendiendo a usar XML y a marcar con unas etiquetas, que son etiquetas XML, pero que son unas etiquetas diseñadas para el trabajo académico, que se llama Noten Sinotei. Ahí se, el autocorrector decidió hacer de las suyas. Les voy a mostrar brevemente la biblioteca, porque no se trata tanto de hablarles de qué hace. Esta es la biblioteca, la pueden ver en bdpn.unam.mx. Esta es la tercera versión de la biblioteca, es decir, la tercera versión del sistema de la biblioteca. Es una versión que data más o menos de 2012, es decir, es una versión que tiene 5 años. Es la versión más acabada, aunque no necesariamente… Es la versión más funcional, aunque no necesariamente la más acabada. La versión precedente tenía herramientas que no tiene esta, que tuvimos que eliminar por cuestiones de función de la biblioteca. Ustedes pueden ver aquí las… Estoy conectado al telefonito, entonces no sé qué tan rápido va a ocurrir, pero bueno. Pueden ver aquí cómo están conformadas las colecciones, y de qué manera se han ido haciendo estas colecciones. Esta es la colección original, y la colección original tenía un propósito bien específico, que era tratar de transcribir, digitalizar y analizar la disputa no hispana sobre la naturaleza de los cometas. Es una disputa muy importante, y salvo un texto que no hemos subido, está prácticamente completa aquí. Entonces, cualquiera que quisiera estudiar esta disputa, hay justo el único, el más valioso es el que no hemos subido, pero eso es porque no he tenido tiempo de marcarlo, como verán es. Y digo, es el más valioso porque, aunque es referido por todos los autores que investigan, es el único que no estaba accesible y además se confundía con otro texto. Y entonces finalmente dimos con él, se confundía con uno que sí está subido, que es la copia de una carta tocante a la aparición del cometa de Martín de la Torre, pero finalmente encontramos la carta de Martín de la Torre a la que realmente hace referencia Carlos Iguán II, pero esa pronto, en cuanto pueda ponerla. Pero bueno, está prácticamente completa. Luego, Los Escritos de Mujeres es un proyecto del ISUE, es un proyecto muy importante, que publica, es increíble porque las obras que publica son obras de mujeres novohispanas, que las publica en papel, en e-books y en la Biblioteca Digital del Pensamiento Novo Hispano, de manera que cubre toda una gama de publicaciones. Y trabajar con ese grupo de trabajo ha sido verdaderamente siempre increíble. Ahora me referiré más. Y finalmente, ya emocionados, metimos unos lunarios, porque uno se emociona haciendo estas cosas, y los tres textos de la telúrica guatemaltensis. En esto consiste la biblioteca. Si ustedes entran a cualquiera de estos textos, por ejemplo, a la copia de los papeles de Isabel Manuela, lo que ustedes encuentran es esto, es decir, la transcripción del texto. En la parte de atrás de la biblioteca, cuando digo la parte de atrás, lo que ustedes pueden ver es un XML, y este XML lo que hace es marcar lo que ustedes ven en rojo. Este es un XML de la biblioteca, y pueden ver cómo están marcadas, tanto las partes estructurales de la obra, como las personas, los nombres de los lugares, etc. Nos quedamos a punto de dar el giro espacial, pero no dimos. Pero pronto, ya sabiendo que Silvia está en eso, daremos pronto. No todas las obras tienen, como esta me parece, la imagen original del texto. Por supuesto, son procesos difíciles, y debo decir que la biblioteca empezó literalmente como muchas de otras cosas, realmente como un espacio de experimentación, de ver hasta dónde llegábamos, qué podíamos hacer, cómo se podía incorporar, etc. La cosa es que han pasado 10 años, y a lo largo de estos 10 años, nos hemos dado cuenta, y justo cuando digo que han caído envejeciendo, nos hemos dado cuenta de cosas que han pasado. Por ejemplo, ha habido cambios en la tecnología. El marcado de la biblioteca, que además, la ventaja es que empezamos marcando muy complicado, es decir, los textos del proyecto original están marcados de una manera complicadísima, muchísimas cosas, Silvia lo sabe. Y poco a poco hemos ido aprendiendo que tenemos que marcar menos, y Escritos de Mujeres está marcado de manera mucho menos compleja, y la telúrica guatemaltencia es mucho menos compleja, y hemos aprendido que ese era un problema, que los proyectos, marcar texto es particularmente complicado. Pero no sólo eso, sino que lo marcamos utilizando una versión, que es el Tailight, que está hecho en las etiquetas de la TIP4, ahora hay unas etiquetas, que es la TIP5, y en algún punto tenemos que cambiar nuestras etiquetas y actualizarlas. Es un proceso que lleva tiempo, que se puede automatizar, etcétera, pero, digamos, la tecnología cambió, y eso hace que este chico de 10 años no esté mejor. Ahora, el modelo adoptado, como yo decía, se ha ido de alguna manera desgastando, si no desgastando por sí mismo el modelo, sí quienes hemos trabajado con él hemos ido cuestionando que el modelo sea el mejor. Es decir, lo que descubrimos es que tener demasiados fines de investigación, al mismo tiempo dentro de la biblioteca, no permitía o no daba lugar a mucha claridad, sobre todo en el marcado, en la forma en que se debe de presentar el marcado. Como trabajamos con muchos alumnos, los Minions a los que se refería Silvia, es notable, digamos, la diferencia, por ejemplo, entre la calidad del marcado de escritos de mujeres y la calidad del marcado de la biblioteca digital original, tiene que ver con que está Jonathan cuidándolos, es decir, hay una persona que cuida el desastre que hacen los alumnos que marcan, porque el proceso, es complicado el proceso de marcado, sobre todo el proceso teórico de identificar lo que conceptualmente quieres marcar con las palabras que aparecen en el texto. Entonces, hay notablemente dos cosas, o quieres marcar todas las palabras que aparecen, porque todas te parecen que son nombres, o que son lugares, o que son algo que tienes que marcar, o no entiendes lo que estás marcando. Nos pasó en el caso de las, ya saben, de los títulos nobiliarios, que como incluyen nombres de lugares, entonces no sabían si marcaron qué era eso. Entonces, lo marcaban como lugares, pero no son lugares. En fin, y entonces, como eso, hay muchísimos problemas. Muchísimos problemas, y entonces nos dimos cuenta que tener demasiados objetivos de investigación dificultaba el aprendizaje y el uso, ¿no? Y luego nos hemos enfrentado a un dilema permanente, que es, ¿qué es preferible para la biblioteca digital? Ser estable o mantener un rango de experimentación. Es decir, avanzar hacia un modelo estandarizado, bien estable, donde no hay errores, o los errores en los datos están minimizados, donde todo funciona adecuadamente, donde todo opera como uno se espera, o las cosas pueden no ser perfectas, pero puedes todo el tiempo estarle metiendo mano, encontrando una cosa nueva, o poniendo a funcionar algo que no habías previsto, etc. Es decir, en todo caso, ¿para qué funciona la biblioteca? Es una de las cuestiones, ¿no? Y, por supuesto, algo que con el tiempo ha ido avanzando y se ha vuelto mucho más importante, y me parece que es algo que Paul aludía muy bien el día de ayer, es que al principio no sabíamos en qué sentido la biblioteca era un instrumento de conocimiento. Ahora tampoco sabemos, pero ahora sabemos que tendríamos que saber por qué, ¿no? Es decir, ¿cuál es el modelo epistemológico que está detrás? ¿Por qué estamos marcando en esas categorías? ¿Qué implica que esas categorías estén siendo usadas? Es decir, en este momento la biblioteca ha entrado como una especie de paraíso de estabilidad, quiere decir que no le estamos metiendo mano al sistema porque funciona bien como está, estamos agregando nuevos textos lentamente, lentamente, paulatinamente, porque realmente marcar texto es una actividad que lleva mucho tiempo y, sin embargo, estamos pensando que hacia finales de este año tenemos que volver a entrar en el proceso de renovarlo, ¿no? Y entonces las líneas de trabajo que vamos a seguir, que un poco presento a ustedes, es, como decía, una crítica epistemológica a todo el instrumento. Es decir, ¿cómo conocemos cuando lo hacemos con herramientas digitales? ¿Qué implica en términos culturales el marcado de texto? Este es un problema que ha ido emergiendo a lo largo del tiempo, porque las categorías T, prácticamente todas fueron propuestas originalmente en inglés y las etiquetas son en inglés. El argumento, hay un argumento de que, digamos, se dice que son agnósticas en el sentido de que funcionan prácticamente para cualquier sistema operativo, eso normalmente es lo que se entiende por agnosticismo en el medio digital, pero que ha sido tomado también con la idea de que entonces no hay implicaciones, es decir, son un estándar que no tiene implicaciones en la estructura del mercado. La experiencia es que quién sabe, ¿no? Es decir, claramente, si mis estudiantes marcan en español, tienen mayor comprensión de lo que están haciendo. Si marcan utilizando etiquetas en inglés, hay un puente cultural que necesitan cruzar, ¿no? Que no es que esté mal, pero evidentemente esto marca que hay una diferencia entre usarlas o no. Y por supuesto, hay la cuestión geopolítica de si marcar texto en inglés no tiene implicaciones de quién se va a apropiar de los datos. Entonces, finalmente, ¿no? No hay un rasgo, hay un rasgo cultural que por lo menos hay que pensar. Y si al final vamos a decidir usarlas así, que sea de esa manera, o por lo menos de manera absolutamente consciente de las implicaciones que eso tiene. Porque justo parte del aprendizaje de la biblioteca es que hay muchas cosas que hicimos sin saber por qué las estábamos haciendo. O sea, sin saber cuáles eran las consecuencias de estarlas haciendo así. Y finalmente, todo esto debe llevarnos a una renovación conceptual de la biblioteca, una renovación tecnológica y de diseño de la biblioteca. Creemos también que los proyectos digitales tienen que estar muy bien diseñados, una característica que no es necesariamente propia de los proyectos digitales académicos, pues hay que invertir en diseño claramente y los diseños tienen que renovarse. Es decir, un diseño que permanece cinco años como el de la biblioteca, le aburre a todo mundo, ¿no? O sea, cada uno por decir, ¿qué pasa aquí? Da una sensación de estabilidad, de que uno vuelve a casa, pero al mismo tiempo da la sensación de que eso se está volviendo viejo. Ahora, hay otros pendientes en la biblioteca que rebasan, digamos, el marco conceptual, pero que son muy relevantes a la hora de discutir la biblioteca. Una es el involucramiento y el respaldo institucional. Es decir, la biblioteca ha sido múltiplemente financiada, la ha financiado la UNAM, la ha financiado el CONACYT, una y otra vez, literalmente, ha recibido dos financiamientos CONACYT y ha recibido cuatro financiamientos de la UNAM, y vamos por más, por supuesto. Pero la institución no se ha hecho cargo de la biblioteca. Es decir, cuando digo la institución no se ha hecho cargo de la biblioteca, quiere decir que no hay un lugar en la institución para esa biblioteca. Lugar, literalmente, espacio en un servidor de la UNAM, en realidad está en un servidor de Amazon, porque es lo más barato, y además lo más funcional, porque aquí los apagan, incluyendo el de la Hemeroteca Digital Nacional. Pero, digamos, lo hemos probado, lo hemos intentado, la tuvimos en la facultad, la tuvimos en la biblioteca, en la DGB, y todo era una pesadilla. O sea, cada una tenía unos niveles de pesadilla, pero lo que no había en realidad era como un interés institucional de alguna de las partes de la institución, la facultad, la biblioteca, etc., por darle un lugar estable a la biblioteca. La biblioteca existe porque soy necio y porque alguien cree que darme dinero está bien. Necesitamos personal fijo. Es decir, una de las cosas que hemos aprendido trabajando en el proyecto de escritos de mujeres es que teniendo a alguien que pueda estar supervisando los trabajos de la biblioteca constantemente, es fundamental. Y eso forma parte, por supuesto, del involucramiento institucional. Quizás parte del problema es que es un proyecto nacido en una facultad y las facultades normalmente no parecen preparadas para entender y apoyar este tipo de cosas. Si hubiera nacido en un instituto, probablemente tendría, a lo mejor, a lo mejor, mejor fortuna. Y, por supuesto, necesitamos trabajar en una mayor difusión y un mayor uso de la biblioteca. Eso es otro pendiente que creemos que, digamos, en los cuales tendríamos que seguir avanzando, que no hemos alcanzado. Es decir, se conoce mucho, se usa, ha producido tesis, digamos, de aquí han salido tesis, han salido montones de artículos, pero necesitamos seguir promoviendo esto. Es decir, digamos, este es un poco el recuento y hacia dónde caminamos con la biblioteca digital cuando está llegando a la adolescencia plena. Muchas gracias. A ver, si quieres pasarte mejor para acá. Muchas gracias al doctor Priani por su intervención. Creo que dará mucho de qué hablar posteriormente en la sesión de preguntas. Y ahora, nuestro siguiente participante es el doctor Alberto Ramírez Martinell. Él realiza investigación educativa principalmente y, pues, es doctor en esta área por la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Maestro en ciencias de la computación y medios de comunicación por la Universidad de Ciencias Aplicadas en Alemania. Es ingeniero en computación por la UNAM y licenciado en Humanidades por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Los temas de investigación que cultiva oscilan principalmente en tres áreas. Tecnología educativa, diseño de estrategias y herramientas digitales educativas y TIC para el desarrollo. Es investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana y tiene el reconocimiento de nivel uno en el Sistema Nacional de Investigadores de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les voy a platicar sobre un proyecto en concreto que estamos haciendo, porque creo que también es la manera, pues, adecuada de presentar el día de hoy. Hemos visto desde lo global, desde esta visión de pájaro, como dice Silvia, y luego los proyectos históricos que menciona Ernesto. Yo quisiera hablar en este momento sobre el nivel del carácter, el nivel de la letra. La producción de textos, probablemente, o bueno, antes de eso, el texto probablemente es uno de los campos de expresiones humanas más ligadas con lo digital. El análisis de textos como clústeres, como big data, como, vaya, este, nubes de palabras, etcétera, es muy común, es muy familiar para todos. Los análisis de discursos, los análisis de discursos, usando Atlasti o MaxQDA, etcétera, es quizá una de las tecnologías o una de los maridajes más comunes entre lo humanista y lo digital. Y hay dos maneras de observar al texto. Una, así como un ejemplo, como lo decíamos hace rato, de manera global, desde arriba, y manipular entre más número de textos, mejor, para ver qué están diciendo todas las personas, como qué está pasando en Twitter, como acaban de publicar los colegas de Infotec, lo del ánimo de los tuiteros. Entonces, este análisis masivo de datos, me parece que es una tendencia importante. Y cuando nosotros hicimos el proyecto del análisis micro, el análisis a nivel de párrafo, a nivel de palabra, a nivel de letra, pues parecía que estamos haciendo algo distinto, algo completamente diferente a las tendencias. Sin embargo, creemos que el proyecto puede ser también un ejemplo de esta intersección entre lo digital y las humanidades. Y trascendemos, no porque sea malo, sino porque vamos por otro lado, a la idea del Big Data y del Text Mining, y de este análisis semántico de grandes volúmenes de texto, y nos vamos a un análisis microgenético de la producción de un texto. También otra diferencia de nuestro análisis es que vemos al texto no como un producto terminado, sino como un proceso. Es decir, lo que nosotros nos disponemos a observar es cómo las, llamémoslo así, los escribas construyen textos. Para hacerlo creemos que es complicado, vamos, la observación de esto creemos que es complicada, porque simplemente es engorroso. O sea, no podemos, si yo quisiera ver qué están escribiendo, es intrusivo, me pongo arriba de sus hombros y empiezo a ver qué escriben. Es difícil ver los procesos de construcción de texto. En algunos casos, cuando el texto se hace a mano y tengo el producto final, pues lo que puedo hacer es ver las cicatrices que han dejado en el papel, con los tachones y lo que han borrado. Pero cuando quiero reconstruir las decisiones que han tomado, los tiempos que han tomado, parece ser que es una oportunidad para lo digital. Lo inmediato podría ser una videograbación de lo que están haciendo, screen capture quizá en pantalla. Vemos qué están haciendo, vemos cómo se va capturando la información, pero el análisis de eso puede ser engorroso, puede ser muy complicado. Entonces, lo que decidimos fue desarrollar una herramienta que permitía, llamámoslo así, espiar lo que hacían las personas al escribir en la pantalla. No nos metemos al debate de si escribir en pantalla es igual que escribir en papel o escribir a dos manos es antinatural, porque lo normal es a una, aunque ahora con el pulgar sea común. Lo que estamos viendo es cómo se escribe, cómo escriben las personas utilizando, vamos, en medios digitales y cómo se construyen los textos. Desarrollamos entonces una herramienta que se llama el ESPIA. Es una herramienta digital que funciona en navegador. Tiene una tecnología muy sencilla, esa fue una de las premisas para el desarrollo. Trabaja con HTML, CSS y nada más. Un pequeño JavaScript ahí. O sea, es una aplicación muy sencilla, muy portátil. Funciona en un navegador con internet o sin internet. La licencia es abierta, está en Creative Commons, lo usamos como si fuera texto, no como si fuera un desarrollo informático. No nos fuimos por la GNU, fuimos más bien por Creative Commons. Entonces, el ESPIA tiene una característica especial que parece un procesador de palabras. Aunque cuando estamos escribiendo con algunas personas, sí lo querían explorar, querían revisar qué posibilidades técnicas tenían. Entonces, redujimos todo en la medida de lo posible. Se quedó solamente la hoja en blanco, un poquito de diseño para que pareciera un procesador de palabras convencional. Y lo que hace el ESPIA es registrar dos cosas principalmente, tres cosas. La posición de la palabra o de la letra y el tiempo en que fue introducida en esta hoja en blanco. Además, podemos ver si se hizo a través de agregarla. Si es que agregar quiere decir que escribes donde va el cursor. O si la eliminas, que quiere decir que la quitas de la hoja en blanco. O insertar, que quiere decir que mueves el cursor y agregas en otro lugar que no es al final de la línea. Esas son las tres operaciones principales. Y entonces lo que hicimos fue observar cómo se producen los textos. Tú escribes, toma las decisiones que tengas que tomar. No tienes que utilizar el mouse, solamente hay que usar el cursor. Vas creando el texto y después puedes generar dos tipos de cosas. Una reproducción del texto, como si fuera una pianola. Le pones play y se vuelve a reproducir. Se regresa, se va, se cambia de lugar, tal como lo hiciste. Y la otra es que genera una serie de reportes. Un estadístico con cuántas letras fueron agregadas, cuántas eliminadas, cuántas insertadas. Las pausas que tomaste. Se puede definir la duración de las pausas. Una pausa larga, una pausa más corta. Y demás datos de la entrada de letras al sistema. Tenemos dos tipos de reportes. Uno que trabaja más bien a través de cadenas de carácter. Y otro que trabaja a nivel de la letra. Ahora vamos a hacer un ejercicio y verán que escribir en el espía puede generar reportes que ahora sí ya nos podría remitir al Big Data o algunas cosas. Entonces quisiera yo hacer una demostración y algunas manipulaciones en una hoja de cálculo convencional para, pues nada más para mostrar qué se puede hacer. Entonces, el espía se puede descargar, igual que esta presentación. Ahí está, tiene un blog que es en la vmx, diagonal blog, diagonal el espía, todo junto. Y ahí está la parte de descargas. Una vez que entras a descargas, vas a bajar una carpetita, un zip, lo tienes que descomprimir y te sale la estructura que demuestro ahí a continuación. Varias carpetas que puedes ignorar y un HTML que se llama espía. Ese lo abres en un navegador. Por la cuestión de estándares y de, para programar para navegadores es complicadísimo porque cada navegador tiene consideraciones distintas. Entonces funciona medianamente bien, porque tiene sus detalles, en Firefox, en Mozilla. Pero si lo corrías en Chrome, en Windows, era distinto que Chrome en Mac, etc. En todos lados funciona, menos en Explorer. Pero, este… Nada funciona. Eso, ese comentario, bueno, ni siquiera era necesario. Pero lo pueden utilizar en Chrome, o en Opera, o en Firefox, en Linux, en Windows o en Mac. Tiene algunos detalles, pero la funcionalidad es recurrente. Del espía hicimos algunos proyectos derivados. Hicimos el escriba, que era lo mismo, usaba el motor del espía. Pero tenía, en la pantalla podrías ver, arriba el escriba, perdón, sí, la plataforma para escribir. A un ladito veías las instrucciones que tú podías introducir vía TXT y hospedar en una de las carpetas que mostré hace rato. Y después un espacio para escribir. Perdón, en la parte de arriba trae un PDF. De forma tal que tú le mostraras el PDF, las instrucciones del lado izquierdo y los alumnos contestaran algo. Y después tú tuvieras las respuestas para analizar. Esto lo hicimos para un proyecto en concreto, reutilizando el motor del espía. Y luego hicimos otra, un asistente que era el estilista. Que nos ayudaba, era un asistente para visitar en APA, en MLA, en Harvard, de la Wikipedia, de Twitter, etc. Y tenía la idea esta de las L's. L's, escriba, L's, pía, L's, estilista. Porque eran las L's de letra, las letras digitales. Era un poquito para divertirnos. También hicimos un par de tesis derivadas de este proyecto, las dos de doctorado. Una sobre el análisis microgenético del proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción de la Universidad Veracruzana. Y otro, un estudio microgenético de la redacción de textos en pantalla que realicen estudiantes de primaria y secundaria, aquí de la Facultad de Pedagogía en la UNAM, en el Doctorado en Pedagogía, perdón, de Blanca Hernández. Hemos publicado un par de textos donde viene lo que les estoy platicando, cómo fue el desarrollo y qué más hemos hecho. Y Jorge Baca, que es el psicolingüista, el que fue, digamos, liderando la parte teórica del proyecto, hizo también un artículo que está en perfiles educativos que vale la pena revisar para que vean la parte del uso académico del ESPIE. Bueno, el ESPIE entonces lo voy a utilizar ahora y voy a hacer cuatro cositas con él. Primero voy a escribir un texto, luego lo voy a reconstruir, luego voy a hacer un análisis de los reportes y luego voy a tratar de pasarlo a una hoja de cálculo para revisar un par de cosas. Ojalá y todo funcione. Bueno, entonces, a ver, nos vamos aquí a mi blog, de ahí del blog o del ESPIE se descarga. Una vez que se descarga, tienes una carpetita y abrimos el ESPIE. Bueno, y ahí está, ¿no? A ver si se lograra hacer un poquito más grande. Si no, así. Bueno, entonces vamos a escribir. Yo le doy aquí nuevo y pongo el ESPIE. ESPIE es una herramienta digital para el análisis de textos a un nivel micro. Entendido por los psicolinguistas como proanálisis microgenético. Listo. Puedo tomar ahí una pausa, etcétera. Puedo revisar. En realidad no es ESPIE, sino es el ESPIE 2.0. Porque es una versión que sí funcionó, la 1.0 no. Y bueno, más o menos. Podríamos tener ahí un texto todavía mayor. Esto nos sirve para observar a nivel, a un nivel de la letra, las operaciones de agregar, coma, insertar o eliminar. Dependiendo de la posición y el tiempo en que se hace. Por ejemplo, tenemos este texto, ya lo terminé. Aquí hay una flechita. Lo voy a hacer hacia abajo, porque los alumnos empezaban a curiosear. Y aquí tenemos algunas opciones. Aquí dice reconstrucción. Aquí dice reporte. Y aquí hay algunas opciones de configuración. Le voy a dar configuración. Este cuadro que salió abajo, tendría que haber salido arriba. Pero bueno, no afecta en nada. Yo puedo cambiar la velocidad de reconstrucción. Puedo definir las pausas, que si tardé cuatro segundos o más. O las pausas largas, si me paré y regresé. Puedo meter un texto o un video o una imagen para que ellos los vean y después lo describan. Y en el reporte puedo poner lo que quiero que aparezca. Entonces lo cierro. Les digo, en teoría esto tendría que haber salido encima. Pero bueno, quedó así. Y le voy a dar reconstrucción. Y lo que hace es escribir lo que yo escribí. Regresa cuando encontré el acento distinto y lo tuve que modificar. No simula las pausas, pero bueno, ahí va escribiendo. Esto me sirve porque los alumnos lo que hacen es grabar esto. Como es una página web, se van a guardar como. Y le dan alberto.html. Y me lo mandan porque lo pueden hacer en su casa. Entonces yo ya tengo el html y lo que voy a hacer es revisar lo que hicieron. Entonces puedo ir viendo qué han hecho, cómo fue el proceso de escritura. Y entonces yo ubico dónde está lo interesante. De todas maneras, al generar yo el reporte, tengo aquí este espacio a través de reconstrucción. Tengo el texto final. Este es el archivo que se va ya como mi html. Yo lo guardo. Y bueno, pues aquí está la reconstrucción. Me dice que la sesión duró un minuto con 26. Se metieron 243 caracteres con 51 espacios. Cero saltos de línea. Cinco signos de puntuación. Quedaron 299 caracteres finales. Y que conforman palabras. La palabra está definida por la cadena de caracteres que está entre espacios o entre el principio y un espacio o entre un espacio y el final. Así que la coma va incluida dentro de la palabra, por ejemplo. Para las operaciones tengo de agregar 322, eliminar 26 e insertar 3. Aquí puedo ver, por ejemplo, que la escritura, mi escritura, aunque fue bastante lineal, no fue lineal. O sea, de las 322 caracteres que metí, eliminé 26 e inserté 3. O sea, mi proceso de escritura no fue completamente lineal. Sí tuvo una parte de edición, de autoedición. El procesamiento de texto hoy en día no es escritura. Es escritura más edición. O sea, tú terminas y te regresas y mueves y le cambias. Y en un procesador de palabras, pues le metes el tipo de letra y le pones la negrita y la cursiva, etc. Entonces, le dedicas un tiempo importante a la edición. No nada más es escribir. No es como sucede quizá en la máquina de escribir, donde solamente introduce el texto. Por eso no son escritores, el software no se llama software de escritura, sino es un software que procesa texto, que procesa palabras y el procesamiento incluye la edición. Bueno, tenemos también aquí ya el reporte condensado, que viene el tiempo y viene la ubicación y la palabra, perdón, la operación. Y también está el reporte detallado, que viene la ubicación 0, 0, perdón, el tiempo 0, 0, la ubicación 0. Yo agregué una E y aquí viene cómo se va construyendo. Una E con una E, después una L, después agregué un espacio. Luego, digamos, aquí va puro agregar, 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 hasta que me equivoqué. Por ahí había una... Aquí, yo iba construyendo análisis. Yo ya iba en la S, cuando me di cuenta que el acento de la A estaba mal, entonces tuve que regresar. Lo hice no reubicando el cursor y usando insertar y eliminar, sino que usé backspace. Entonces borré la S, borré la I, borré la L, luego borré la A que tenía mi acento incorrecto, puse el acento nuevamente y volví a construir la palabra. Entonces, para construir esta palabra de 2, 4, 6, 8 caracteres, me tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que era lo normal, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 movimientos de teclado. Si yo graficara cómo es la producción de esta palabra de análisis, vería que no es lineal. Y me la voy a llevar esta, justo, la voy a copiar y me la voy a llevar. Bueno, aquí está el reporte, es un texto bien pequeñito y vean, el reporte es bastante grande. Entonces me voy a ir a una hoja de cálculo y voy a pegar aquí este pequeño reporte. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande. Bueno, entonces yo lo que hago aquí es graficar el tiempo con la posición. En una, pues vamos a insertar una gráfica, ahí, normalita esta de línea. Y entonces puedo ver que mi proceso no es lineal. Yo iba metiendo aquí la A, la N, la A, etc. Y aquí es cuando empiezo a regresar, o sea, voy avanzando en tiempo, pero regreso en posición. Aquí se ve cómo regreso en posición y vuelvo a avanzar. O sea, el proceso de escritura o de construcción de la palabra análisis no fue lineal. Tenemos entonces con esto el proceso de construcción y podemos observar cómo esto no es lineal. Bueno, si se fijan es bastante sencilla la construcción y el análisis. Y quisiera mostrarles una de las gráficas ya producto de investigación. Aquí se ve la construcción de un texto, se ve cómo no es lineal, cómo este chico, por ejemplo, hace una… Se toma un periodo de tiempo para construir el texto y después viene esta fase de edición. ¿Sí ven cómo se regresa a la posición, regresa? O sea, hay quien termina de escribir, lo que podemos ver aquí, y después hace la edición. Y hay quien va escribiendo y editando. Y eso pues será información para los psicolingüistas. Entonces, finalmente, quisiera abrir un paréntesis antes de terminar. Ayer hablábamos de qué necesita un humanista para ser un humanista digital. Nosotros tenemos, además de este proyecto, otra serie de proyectos de investigación sobre los saberes digitales disciplinarios. Lo que hemos hecho es que hemos diferenciado a las TIC dependiendo de las disciplinas académicas. Y hemos tratado de investigar cuáles son las TIC para los abogados, para los arquitectos, para los filósofos. Y tenemos ya una serie de intervenciones y de artículos, incluso publicados y de reflexiones. Ahora mismo hicimos este ejercicio para 12 carreras del área técnica de la Universidad de Veracruz. Y tenemos ya el taller muy claro para definir qué debe de saber el arquitecto de TIC para estar actualizado. Y yo les propongo a la comunidad de la red HD que hagamos lo mismo para determinar cuáles son los saberes digitales de los humanistas digitales y podamos contestar con algunos hechos y con alguna información empírica la pregunta que nos planteamos el día de ayer. Yo soy Alberto Ramírez Martínez, investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana. Gracias. Pues muchas gracias al doctor Alberto. Empezamos una serie de preguntas quizá un poco cortas por el espacio que tenemos entre una mesa y otra. Pero, ¿alguien tiene una pregunta? Adelante. Gracias. Yo realmente quisiera hacer preguntas a las tres presentaciones que han sido muy interesantes. Pero quiero hacer una pregunta a Silvia. Bueno, primero una aclaración sobre esto que ha dicho Alan Liu y que yo he traducido, transmitido. Quiero dejar claro que no estoy, que ni yo, ni creo que Alan Liu está proponiendo una institución completa de una forma de… sino que hay un enriquecimiento un poco en el sentido de que tú explicabas, ¿no? Bueno, por si acaso yo había dejado la duda ayer. Pero la pregunta es que has explicado muy bien todas las posibilidades que da el geo. Has mencionado el hecho de que donde falta información, de que muchas veces en las visualizaciones geoespaciales, por ejemplo, falta información. Quisiera que comentaras un poco cómo crees que deberíamos trabajar con criterio humanístico, pensando en las típicas cosas de humanidades, de contexto, interpretación y todo. ¿Cómo podemos evitar lo que Johanna Drucker identifica como el peligro de las visualizaciones, la aparente transparencia de las visualizaciones, como si son ciertas y que nos emergemos, nos integramos en las visualizaciones como si son reales, sin darles el tipo de escudriñamiento que daríamos a un texto escrito? ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, visualizar un texto, presentar un texto como has enseñado tú? Por un lado con el aparato textual para explicar qué significa, para explicar cómo interpretarlo de manera intelectual. Y por otro lado, cómo lidiar con los problemas de que faltan datos, como tú poco has hablado, o que los datos no son precisos. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una visualización de lenguas modernas, de estudios de lenguas modernas, como expliqué ayer. Y uno de los problemas es que los proyectos a veces marcan país, a veces marcan continente, a veces marcan ciudad. Y cómo integrar todo eso dentro de una visualización es bien complejo. Entonces, ¿qué estrategias de parte de humanidades propones para eso en cuanto al geo? Es una pregunta súper interesante y me encanta porque es mi mole, así decimos en México, como lo que te gusta más. Yo creo que hay estrategias en dos sentidos. Una, en la educación, o sea, justo como decías, cómo enseñas a leer visualizaciones. Es una realidad que las gráficas de barras que ahora todos entendemos no eran algo que se entendía antes. O sea, hubo educación que permitió entender ese tipo de visualizaciones y yo creo que eso es responsabilidad de quienes estamos del lado de docencia, enseñar a leer este tipo de cosas. Entonces, cuando enseñas a leer verdaderamente un mapa, enseñas a entender dónde está la fuente, o sea, como hacer crítico con la fuente de dónde se obtuvieron los datos. Y entonces, así puedes entender cómo qué tipo de ausencias o sesgo tiene ese mapa. Eso por un lado. Y por el lado de la producción, o sea, el lado de docencia y el lado de la producción, creo que está habiendo un intercambio muy interesante entre humanistas y computólogos. Entonces, ahora hay toda una tendencia que se llama fuzzy visualizations, que está justo dirigida para permitir visualizar computacionalmente estos espacios grises. Entonces, que tú puedas poner en un mapa como una manchita en lugar de un punto para indicar que ahí crees que ocurrió tal evento, con mayor o menor seguridad. Y de hecho, no sé si vieron en el proyecto del Pelagio's Project, ahí hay puntos y hay áreas. Entonces, de verdad que también los sistemas de información geográfico están mejorándose para demostrar esas diferencias. Y como siempre, pues el texto que acompaña esas visualizaciones tiene que ser muy claro con esas advertencias. O sea, mi tesis evidentemente es más texto que visualización, en el sentido de que tenía que explicar, bueno, es que Perales Ojeda visitó tal y tal y tal archivo, entonces tal vez no tenía información sobre tal y tal cosa, etcétera. Entonces, esas serían como mis tres recomendaciones. Muchas gracias a todos, súper interesantes las presentaciones. Doctor, yo le quería hacer unas preguntas sobre la biblioteca digital, yo soy súper fan del proyecto. Perfecto. Pero concretamente, ¿se consideró en algún momento la posibilidad de apartar de notas? ¿Todos? O sea, de donde ustedes están transcribiendo, vuelven el tema de la biblioteca antes, ver cuál va a ser el codice del que se va a transcribir. ¿Hacia dónde va la biblioteca? O sea, con el tema que sigue y qué manera que se está haciendo con Wikimedia es una sustitución de esto, la transcripción de corpus textuales antiguos con los protocolos de Wikimedia. Y finalmente, si hay alguna bibliografía que me pueda recomendar sobre marcado conceptual o no. Bueno, a ver si me acuerdo de todas, rápido. Abundante. Si quieres, repítemela, es más fácil. Y voy una por una. ¿Hay bibliografía de marcado conceptual? O sea, esa si quieres luego te la doy más puntual. Muy bien. ¿Se consideró la posibilidad de un aparato de notas? Sí, de hecho, originalmente, lo que no sobrevivió a la última versión, es que nosotros estábamos muy interesados en que hubiera dos cosas complementarias. Una, era que el índice de nombres estuviera plenamente identificado, o sea, que identificáramos a todas las personas mencionadas en la disputa. Avanzamos muchísimo, pero era un engorro espantoso desde el punto de vista funcional y no sobrevivió a la siguiente versión. Y eso incluía la identificación de todo el aparato crítico de los autores de la disputa, que ya sabes que la forma en que lo refieren es muy oscura. Y obviamente que daría lugar para hacer algunas intervenciones y notas críticas. Una de las cosas que quisiera rescatar en una futura versión es poder incluir eso, pero en este momento no lo tiene. ¿Con respecto al códice o la transcripción o lo original? Hay, no en todos los casos, no, hay muchos que son códice único, o sea que es, sobre todo en el caso de escritos de mujeres, que son un manuscrito, en el caso de la biblioteca, hay publicaciones que sólo se conserva un solo ejemplar y no existe ningún otro. Y de los que sí existen o pueden existir variantes, decidimos no meternos en ese problema. Bueno, básicamente porque uno de los problemas que tiene prácticamente todo lo novihispanos es que los testigos están repartidos por todo el mundo. Entonces, si tú quieres revisar, por ejemplo, las diversas versiones de la Libra, de hay que ir a Londres, hay que ir a Madrid, yo he encantado de viajar, pero eso implica, digamos, una dificultad técnica, ¿no? Entonces, utilizamos las que estaban disponibles aquí, sobre todo cuando estaban y preferimos no entrar en la… o sea, en el momento de decidir si hacíamos o no una edición crítica, preferimos hacer sólo una edición académica y no una edición crítica. Y sobre el futuro de Corpus, o sea, ¿qué sigue? O sea, ¿de ir a por escritos de mujeres? Mira, la idea fundamental, que no lo dije, es por supuesto seguir con escritos de mujeres, como escritos de mujeres siguen activos, seguiremos con escritos de mujeres. Si aparecen nuevas obras sobre la disputa o alrededor de la disputa, lo meteremos. Yo tengo interés en que crezca la colección de Lunarios, que son siempre tan divertidos, entonces, y además hay muchos, entonces hay que ampliar más la colección de Lunarios, pero me interesa integrar nuevas colecciones, ¿no? Es decir, la biblioteca además ha sido siempre un espacio de colaboración, entonces, en realidad, si ustedes tienen una colección digital novohispana, que les gustaría ver en la biblioteca, está abierto, ¿no? Claro, para eso tengo que trabajar entre otras personas contigo, ¿no? Para hacer lo posible, pero esa es la idea. Yo lo que veo es que entre más gruesa sea la colección y más relaciones interinstitucionales se logren tejer, existe la posibilidad de que la biblioteca permanezca en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Soy Ignacio Rodríguez, de la Autónoma de Querétaro. Bueno, felicidades a las tres presentaciones muy interesantes. Más que pregunta, comentarios, ¿no? Sobre el etiquetado, bueno, yo hago lingüística de corpus y ahí uno de los gurús, padre de la lingüística de corpus, John Sinclair, pues, él renunció al uso de etiquetas completamente. Él cuando tenía que analizar un texto llegó a la conclusión, después de 30 años procesando textos electrónicos, que las etiquetas le hacían ruido. Claro, el nivel de conocimiento que tenía este hombre, pues, era absolutamente extraordinario, ¿no? Entonces, una pregunta para el doctor Priani sería, en la biblioteca novohispana, ¿se planea tener esos textos planos disponibles para que un lingüista loco pueda hacer su análisis con su propio software? Sí, hay dos cosas que queremos hacer. No los tenemos en textos planos, pero los podríamos tener en textos planos con relativa facilidad, porque finalmente están transcritos, ¿no? Y es solo cuestión de eliminar las etiquetas que nunca es particularmente… Es un poco engorroso, pero no es particularmente laborioso. Y hacerlos además en otras versiones, ¿no? Pero, por supuesto, para procesar mejor o para procesar fuera de la biblioteca, eventualmente tener acceso al texto plano. Es un comentario para el doctor Alberto Ramírez. Yo estoy en la red temática de tecnologías de lenguaje de Conacyt. Me imagino, no sé si también estás en esa red, pero en la última junta justo nos planteamos un pequeño grupo, tener un listado de las tecnologías de lenguaje que deberían aprender lingüistas, historiadores, etcétera, etcétera. O sea, que el proyecto que ustedes mencionan de Veracruz es una necesidad que también nos hemos planteado en otras disciplinas, y entonces ahí la invitación a no duplicar esfuerzos y colaborar, ¿no? Luego ya te escribiré para solicitar. Y luego sobre la visualización de datos, creo que… Yo hace poco descubrí los cuatro libros de Edward Tufte, ¿no? Que sí se los recomiendo absolutamente a todos. Es una cosa absolutamente… un trabajo absolutamente extraordinario. Y para no reinventar la rueda, ¿verdad? Nos conviene a todos… Bueno, yo estoy muy contento de haberlo descubierto, aunque sea tarde, para no reinventar la rueda es todo. Perfecto. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más, pero creo que ya estamos prácticamente en el límite, ¿no? Para el inicio de la siguiente mes. Entonces, de no haber algo verdaderamente imperioso… Muy, muy breve. Una pregunta para quien quiera tomarla. A mí me sorprendió mucho que tanto, bueno, Silvia como el doctor Priani hablaban de estos minions, de estos alumnos o profesores que se van sumando al proyecto y que van adquiriendo experiencia y van adquiriendo ciertas competencias, que es muy difícil adquirir cuando uno nada más asiste a este ciclo, por ejemplo, de ciclos o de coloquios y ve los proyectos terminados. O cuando ve los catálogos en donde nada más se explica el proyecto, sus funcionamientos, sus alcances y tal vez sus limitaciones y posibles alcances a futuro. Entonces, si me pudieran hablar solo brevemente de su experiencia en sumar a estos alumnos, profesores y en qué competencias pueden ir adquiriendo, ¿no? Porque ese es algo que a mí me interesa y no he visto, por ejemplo, en ningún capítulo de libro ni nada así, de la experiencia de los humanistas tradicionales que entran por servicio social o por interés o por prácticas profesionales a un proyecto de estos y qué competencias van desarrollando y cómo salen como futuros investigadores. Gracias. Pues así, yo básicamente entré a la maestría de maneras digitales gracias a que estuve también como Minion de Priani, ¿no? Entonces, realmente creo que ahí, por ejemplo, Micaela Chávez en la biblioteca Daniel Gocio Villegas tiene un sistema muy inteligente de rotación en el que están desfasados los cambios. Entonces, entra uno nuevo a la mitad del periodo del anterior y hay como rotación ahí de saberes o lo que le llaman transferencia tecnológica así, como engarzada. Y creo que eso es una estrategia muy inteligente de no empezar desde cero, porque si se te van toda la generación, pues entonces pierdes, ¿no? Ajá, tienes que empezar de nuevo con todos. Esa es una pronuncia. Sí, en mi caso, luego te lo facilito, hay una publicación específica sobre toda la parte, digamos, pedagógica de la biblioteca, porque sí ha sido uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Es decir, reunir grupos de gente, por ejemplo, el caso específico de la experiencia en la Veracruzana fue dar un curso sobre marcado XML, pero claro, tú enseñabas a marcar, porque marcar tiene además esta enorme ventaja de que te obliga a leer los textos de una manera que normalmente no los lees y a pensar cosas de los textos que normalmente no lo haces. Y entonces, es una herramienta muy poderosa de enseñanza, pero que inmediatamente te permite explicar cómo funciona una computadora, qué le pasan a esos textos cuando los metes a un procesador, por qué le llamas procesador, ¿no? Y entonces despertar una cosa que Isabel Kailina ha caracterizado como fea, como es el XML, con lo cual yo me siento profundamente ofendido con ella, pero es una cosa que realmente no es sexy, a la hora de mostrarla, como lo dicen, no es sexy, no despierta ninguna emoción en nadie, ¿no? Y sin embargo, es interesante cómo sumergiendo a alguien en los matices que eso tiene, va emergiendo una comprensión mucho más amplia de las humanidades digitales. Tenemos supercasos de éxito, como el de Silvia, no todos fueron así, desgraciadamente, pero tenemos muchos casos de éxito, pero hay gente que adquirió habilidades digitales a partir de… de que un maestro le dijo una vez, oye, ven, vamos a marcar textos novespanos, o sea, transcribir y marcar textos novespanos, lo menos sexy que hay en el mundo, pero ha sido increíble. Muchas gracias. A ti. Pues les agradecemos a todos nuestros ponentes el compartir sus experiencias y creo que ampliar y sobre todo clarificar desde el día de ayer la idea sobre las humanidades digitales. Esperamos que todos hayan disfrutado de esta mesa y que nos acompañen a la siguiente, en la cual se tratará sobre proyectos que se desarrollan aquí en el Instituto y que están dentro del campo de las humanidades digitales. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.